Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Me llamaba a mí, no me llamaba. Me llamaba a mí, no me llamaba. Me llamaba a mí, no me llamaba. Me encanta su programa. ¿En calle 7? No, La Batidora, el otro no lo veo. Es ahora ensayo. Esa ve programas multitudinarios. Pero yo tengo un respeto muy grande por los artistas. Vosotros sois increíbles. Y hay momento para todo. Te digo que para tener 60 años. Hay momento para charlar. Hay momento para conversar. Escucha. Y hay momento para el celular. Y este no es el momento. Porque yo les estoy dando mi vida. Estábamos escuchando, Rocío. Yo estoy cantando para vosotros. No, no es Rocío. Es Isabel. Y esta canción que voy a cantar. Isabel. Es mi vida. Ah, la espantosa. Es esta. Es su vida. Y si ustedes no respetan mi vida, pues yo no la canto. No, no, perdón, no, perdón, 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 perdón. Pero si se quieren escucharme, los invito a cantar conmigo. A cantar. Podemos cantar. Maestro, ¿esa no es la canción? Sí. Isabel. Isabel. Esa es la canción. Yo también sé pedir perdón. Esta es México. Porque pedir perdón es lo más hermoso que hay en la vida. Esta es de España, ¿no? Continuemos, por favor. Esta es de la España y Cuchabamba. Esa no me la sé. Esta es la... Pero igual la bailo. A ver, no me la sé. Ah, ya, ya. Se me enamora el alma. Se me enamora. Esta respeta a los armitas, pero esta no se respeta. ¿Está con valor, eh? Doblar la esquina. Que le tiene respeto al público. Perfumado de albano. Y me ir a niña. Te digo que para tener más de 60 está bien, ¿eh? Esa no la habíamos ensayado. No. Era solo marinero de luces. Pero no importa. Póngame ese barco. Marinero de luces. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde citando el baño. Sentada en la orilla. Maridero de luces con alma de fuego y espalda morena. Perdón, muchachos. Perdón, a toda la gente, perdón. Para disculpar, respetamos a los artistas, pero ellas no respetan. Me van a dar gaviota. ¡Fuera! Sí, no, 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 no. Gaviota está en el kinder ahorita. Mi hija está en el kinder, pero el tema de impuestos, todo este tema, no sé cómo podemos hacer. ¿Son de verdad? ¿Qué cosa? No, no. ¿Qué? Tus ojos, porque hay gente que se pone lentes de contacto. Ah, bueno, bueno. Porque tenés... ¿Vosotros venís a darme gaviota de oro? No, mirá, yo no te daría ni el cóndor de plata, mi amor, pero ¿sabes qué es lo que pasa? No podés escoger otro pájaro. Grisel. ¡Hombre! Grisel, Grisel. Tú no te llamas. No. No, no, tú no te llamas. Amigos, he visto todo el show, soy su fan. No, para tener 65 años se ve bastante bien, ¿eh? Bueno. No, no, pero... Soy su fan de Isabel Pantoja, chicos. La ensayé, la vi. Lo que estamos buscando es la voz, no es el palestesco. Yo me llamo Isabel Pantoja, puedo. Si ensayo un poquito más, denme la oportunidad, ¿no? Es Isabel espantosa sos vos. Ahí está. Ah, sí, puede ser. ¡Eh! Pues es mía y si quiero la muestro. Oye, Isabel, esa misma voz te usaste cuando hiciste de Shakira, otro no. Es la única que te... Bueno, Isabel, no tenemos la gaviota de oro, pero tenemos el pico de... El pico de Condorito. El pico. El pico de plata, el firo de... No, es lindo, ¿eh? Bueno, gracias. El pico de... Ojo, podés hacer con él lo que quieras. Podés guardarlo en tu corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Estás cantando cada vez mejor, ¿eh? Perdón, viña. Vamos, eh... Bueno, me voy a cambiar. Usted no se llama. No. No, después le voy a explicar... Pero, ¿por qué no practica un poco más? ¿Si la gente le revolea el pájaro o como es la gaviota? No, la gaviota. Vamos nosotros a cocinar. Qué decenas, hermano. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Gracias. Lo está haciendo muy bien. Gracias, piña. No, no, por favor. Vamos, vamos. Esperá, esperá. No te vayáis. Canta. Canta un poco, canta un poco. Ese barco velero cruzó la bahía. Pero no pudo cruzar porque el tipo estaba gordito y no podía pasar por un lugar.